Hola amigos, estamos transmitiendo desde Brindad, en la India. Vamos a comenzar el Parikramar Road. Vamos a conocer lugares muy maravillosos, Sadhus, lugares místicos, el río Yamuna. Vamos a ver un poco acerca de la gente aquí, cómo vive, cómo siente, cómo medita, cómo cree en Dios. Los invitamos a comenzar, pueden ver aquí, este es un lugar sagrado, de aquí es una caminata más o menos como de una hora y media, vamos a conocer donde Krishna ejecutó sus pasatiempos, vamos a conocer árboles sagrados y muchas cosas más. Hola, seguimos transmitiendo desde Canal 56, para todo el mundo, aquí desde Brindad, estamos en un lugar muy especial, como ustedes pueden ver, este es un árbol balaran, un árbol que cumple todos los deseos, un árbol muy antiguo, les invitamos a conocer Reindavan, a hacer el Parikramar Road y venir a tocar este árbol y pedir deseos, es muy importante pedir deseos espirituales, para que los materiales se acaban. ¿Por qué es el árbol deseos? ¿Por qué uno debe tener cuidado con sus pensamientos en este árbol? Porque Krishna complace todos los deseos, sean buenos, sean malos, por decirlo así, Krishna complace todos los deseos, se nos hace responsable de lo que uno desea, simplemente lo cumple. Entonces en ese momento hay que tener cuidado con lo que estoy pensando. Hay que tener mucho cuidado, y lo mejor es desear, desear hacer la voluntad de Dios, porque Dios es el único que sabe que es lo mejor para nosotros. Continuando la transmisión para todo el mundo desde aquí en Brindad, estamos en este momento en el Moshala, es un lugar muy importante, es un trabajo muy lindo que están haciendo los devotos de cuidar a la vaca, la vaca en la India, y no solamente en la India, sino en todo el mundo, las personas que saben acerca de la cultura médica y de la vida, reconocen que el animal más sagrado, el animal más importante es la vaca, porque ella nos alimenta un animal que no solamente la leche es ideal para nuestra salud, sino que también todo lo que ella produce, por decirlo así también, los desechos, no es algo común aquí en la India, se puede utilizar para cocinar, se utiliza para purificar lugares, ¿no? Estamos viendo aquí como los devotos están haciendo un lindo trabajo. La vaca tiene, todo el cuerpo de la vaca es sagrado, podemos buscar información acerca de qué significa la cola, qué significa la cabeza, cuál parte es más importante, se dice que todos los semidioses están en la vaca, entonces solamente con esta información ya podemos imaginarnos todo lo especial que es, bueno, los dejamos aquí para que vean, tenemos aquí muchas vacas, terneros, los devotos trabajando para cuidarlas, tienen un programa muy bonito que también recogen a las vacas enfermitas de la calle y las traen, las curan que están aquí y ellas pueden estar felices y de esa manera también complacen a la actividad. Aquí Krishna, el protector de las vacas, su nombre, su nombre de Krishna es el gorito. ¿Listo? Muy bien. Gracias. Nos encontramos en el lugar original donde Krishna mató al demonio Kalija, podemos ver aquí, han construido un templito donde ilustra el pasatiempo, estamos en el lugar original, antes el río Yamuna llegaba hasta aquí pero cada vez que pasa el tiempo el Yamuna se va yendo, el Yamuna es un río muy sagrado donde Krishna ejecutó muchos pasatiempos. Estamos acercándonos más, este es el árbol original donde Krishna saltó para matar al demonio Kalija. Es un lugar muy especial también para pedir deseos, pues todos nosotros en el corazón tenemos algunas impurezas en las cuales, por las cuales, por motivos no podemos entregarnos tal vez a Dios, practicar vida espiritual y es un lugar muy especial, invito a todo el mundo que venga aquí y pida su deseo para eliminar todos esos obstáculos que podemos tener el corazón y poder practicar una buena vida espiritual. Es un árbol original, es un Kalpabriksha, este árbol tiene 5.000 años de antigüedad y se dice que es un árbol inmortal, pues Krishna pisó el árbol y por ende nunca murió. Es un árbol de Kadamba, el árbol de Kadamba es el favorito por Krishna, pues su flor tiene el mismo color de la piel de Radhani, que es la amada de Krishna. Bueno, los invitamos, es una buena inversión venir aquí a la India, conocer estos lugares maravillosos, purificarle el alma, pedir deseos para avanzar espiritualmente, son los mejores deseos que podemos tener. Gracias. Hare Krishna, amigos de todo el mundo, estamos transmitiendo para Canal 56, aquí directamente desde Rindabana, India, para todos los amigos de España, de Londres, de América, en especial para México, Brasil. Bueno, aquí tenemos a nuestras reporteras, que acabamos de hacer un extraordinario reportaje para todos ustedes, para que ustedes disfruten de lo que es la mística espiritual que estamos transmitiendo en el centro del universo. Aquí es donde Krishna mismo se manifestó, se manifestó y sigue manifestándose. Él está vivo, él está aquí presente, y estamos aquí grabando un programa especial para todos ustedes. Aquí en Rindabana, India, nos encontramos en el árbol de Kalilla, donde Krishna realiza uno de los principales pasatiempos, donde él somete a la serpiente Kalilla, le da un castigo, y aquí vamos a preguntar con nuestra reportera, la que le da una palabra, y a todas las luas. ¿Qué opinión nos da el estudio personal con mis padres? ¿Qué pasa si yo fui a hacer 10 margen y me llegué a tu casa? Un doctor, mi hijo 7 , mi hija, una persona que me levantaba, ni me sentía tan feliz, me es que me levantaba la vida a mi amigo, me levantaba la vida a mi, un hombre, me habido mi hija, un hombre de acuerdos de crinidad, que todos lo tratan en vos, hace un libro para mí, que te das cuenta, pero realmente no me di cuenta como Cristo es tan maravilloso, tan misericordioso, que viene aquí a la tierra, para que nosotros recordemos, como es mi cura, que tiene un gran jurificante, están en la profesión de los que siempre están hablando de Cristo, para mí venir a la India ha sido un jurificación total. Hoy estamos aquí con la madre, Adi, ella reside en Brasil, ella es originaria de Perú, se encuentra aquí en Vilábana, que nos da su experiencia espiritual, bíblica, ella es un idiomático. Bueno, queremos que todos, a venir a brindar, ojalá, lo que sea, lo que me ha pasado en mi vida, realmente uno viene a brindar, para fortalecerse espiritualmente, y para todo momento estar pensando en que mi vida, 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 mi podamos compartir estas experiencias con los amigos y así uno puede recordar que está consciente de que nuestra vida espiritual es un cuidado muy importante que se va a buscar entonces los invitamos para que vengan y saboreen este maravilloso rey se me gustan a mi a mi ella es originaria de Bolivia bueno, con mi que me traes una experiencia que me trae que es Cristo 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 es el lugar donde uno viene con la mentalidad de encontrar a Cristo en cada parte es duro entender que uno no esta capacitado para eso pero es como si la prueba de explicarlo el dice los devotos vienen a brindar y esperan ver a Cristo pero en realidad en esa búsqueda aunque no lo ven están en esa búsqueda y en esa búsqueda están meditando en Dios y creo que esa ha sido mi realización y aunque no lo he podido ver así personalmente estoy tratando es un lugar de muchas pruebas de bastante purificación pero estoy muy feliz de estar aquí y espero que toda la experiencia que gane aquí pueda aplicarla en consecuencia cuando me toque volver a mi país o donde quiera que me toque plenicar bueno amigos estamos transmitiendo en vivo y a todo color directamente para todo el mundo para París en especial España Italia, Japón amigos que se conectan y gracias a Yahoo, Facebook, Google, Twitter Justi por esta labor que nos da la materia de enlazarnos de hacer las ligas a todo el mundo a todos sus amigos en especial América, Estados Unidos, Nueva York un saludo a todos ellos y gracias por estar aprendiendo de nuestros reportajes en especial a Perú, Brasil, Bolivia y México un saludo a todos ellos aquí directamente desde Brindabanaya su amigo Julio Lira y Amuna Yivana les desea que sean felices acuérdense ya no sufran conéctense con Krishna Amé Krishna y Amuna Yivana